En cada una de las calles que atravieso Voy perdiendo un pedazo de mí Sin poder lograr con los años Que alguna mujer me pueda reconstruir Los días ya son negros Y las noches aún más ¿Quién velará mi cuerpo cuando aún me vean andar? ¿Dónde estarán los recuerdos? Si yo me puedo desviar ¿En dónde estará mi vida? Si ya no puedo faltar No reclamo lo perdido, no Solo quiero no perder a más Estoy buscando un comodín Pero el bufón se ríe de mí ¿Cuánto me queda aún? Si todavía quiero vivir Si llegué hasta acá Fue por fuerza de voluntad ¿Qué golpeará mis puertas? ¿En dónde estaré para abrir? ¿Cuándo sentiré que muero? Si todavía me queda por vivir ¿Cuánto es que me queda aún? Si no encuentro respuestas hoy Las cosas giran en mi entorno Y clavado al piso Me desplomo ¿Cuánto me queda aún? Si todavía quiero vivir Si llegué hasta acá Fue por fuerza de voluntad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Qué golpearán mis puertas? ¿En dónde estaré para ver? ¿Cuándo sentiré que muero si todavía me queda por vivir? Ser paciente es lo único que pude, estar ausente todas mis jugadas Ha pasado tanto tiempo que vivir no sé de qué trata ¿Cuánto me queda aún si todavía quiero vivir? Si llegué hasta acá fue por fuerza de voluntad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!